No bien han salido de la resaca de las pasadas elecciones y ya varios dirigentes del Partido Revolucionario Moderno han dejado ver las aspiraciones para la contienda del 2028. Esta victoria electoral en mi caso es la última. Todo comenzó cuando el presidente Luis Abinader aseguró que no intentará reelegirse. Desde que afloraron las pretensiones de ser el sucesor del actual mandatario, algunos dirigentes del PRM la han calificado de imprudente y llaman a la mesura. Nos dediquemos a asumir nuestras funciones y lo que estamos en funciones, que retomemos el trabajo como estamos haciendo nosotros aquí en la Cámara y que del 28 comencemos a hablar un poquito más cerca del 28, no ahora en el 24 porque lo que el país espera es que los que fuimos elegidos nos dediquemos a abordar los problemas que tiene la República Dominicana y que el electorado esperanzado fue y emitió su voto a favor de quienes ganaron en cada lugar de diferentes partidos porque ganamos de diferentes partidos en los diferentes estamentos. Y entonces ¿qué espera el país? Que esos electos se dediquen a trabajar por el país. Pero salir ahora con candidatura tan temprano resulta un poquito sintomático. Yo no lo acuerdo. Las aspiraciones en este momento serían a destiempo. Hay que tomarse ese tiempo para poder trabajar a lo interno, consolidar el partido, unificar el partido en torno al liderazgo que representa el presidente Abinader y darle todo el apoyo al presidente para que haga el gobierno. A esa posición se unen aspirantes como David Collado, Eduardo Sáenz Lobatón, mientras que Carolina Mejía ni siquiera se refiere al tema. Que el país acaba de salir de un proceso electoral, dos elecciones, y sería irresponsable de mi parte hablar de aspiraciones en medio de un proceso que acaba de terminar electoral. El país, la ciudad, la ciudadanía quiere descansar de la política. Y antes de hablar de 28, hay que hablar del 24, hay que hablar del 25, hay que hablar del 27, y eso es lo importante. Ahora yo creo que todos a una estamos con el propósito de que la prioridad es que Luisa Abinader siga transformando esta sociedad. Imposible, señores, si estamos celebrando la libertad y lo que el pueblo necesita de nosotros. Se manejan los datos de que esos serían los tres candidatos que cuentan con mayor base de sustentación para convertirse en el candidato del oficialismo en el 2028. Aunque además de que Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque podrían volver a aspirar, han salido los nombres de Tony Frank Peña Guapa, Gloria Reyes, Nelson Arroyo, entre otros. Se podría decir que es la primera vez que un partido sale en aspiraciones cuando aún no han terminado las felicitaciones por haber ganado el torneo electoral. Tomando en cuenta que lo que más se parece a una serva es la lucha por el poder, ahorita comienzan a descalificarse unos con otros a lo interno del PRM, situación que se puede convertir en incontrolable. En un reporte especial para Proceso, Félix Montan.